Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín, con ustedes María Camila Salazar. Como es de rico salir un poquito de la monotonía, compartir en familia, compartir con los amigos, vamos a conocer un restaurante bar de nuestra ciudad, de los muchos que hay, se llama Neutro. Estoy feliz viendo que la gente, después de tener una semana pesadísima, vino a mi lugar, se tomó cualquier cosita, disfrutó y se olvidó de todos los problemas que tenía. Yo soy bartender y cocinero, y mientras trabajaba en una cocina, que amo cocinar, pero era una cocina donde trabaja muchas horas, mucho tiempo, llega un diplomado, gratuito, de bartender, decido estudiarlo, y desde ahí me conecté con todo el mundo de las bebidas. Las maticas es porque el verde es clave, pues siempre consideramos que el verde debe estar como en armonía con todo nuestro entorno. ¿Qué es un bartender o qué es ser un bartender? Es una persona que dentro de un bar, aparte de servir bebidas, buenos tragos, brindar experiencias, se vuelve un psicólogo, amigo, y conoce más allá al cliente. Para mí, Neutro es todo. Neutro es mi estilo de vida, mi decisión de vida, como lo que me dio la oportunidad de empezar a crecer en este mundo, porque ya hay nuevos negocios, pero es como ese primer bebé que lo diste todo por él y salió a flote, y Neutro es el lugar al que le doy todo, y estoy muy feliz cuando la gente pasa lo bueno que pasa acá. Bueno, increíble un lugar así, me encanta. Los bartenders son una verdadera ciencia, como lo hacen, como manejan sus cantidades, sus porciones, para lograr esas bebidas precisas. Habrá que ir a probar, a probar. En serio, realmente sí veo que el ambiente es como muy agradable, las estatuas de los dioses griegos me llaman muchísimo la atención. Aparte, lo que se ve acá es como muy original, me parece un lugar muy auténtico, muy diferente, muy fuera de lo normal, y aparte me parece chévere para tener una buena charla, para estar con los amigos, con la familia, me parece demasiado interesante y demasiado bonito. Pero ¿cuál será el estilo? El estilo por delante. El estilo es muy basado en la zona industrial de Nueva York, queríamos muy traer hacia Medellín que la gente quiera parchar en un rooftop de Queens, donde como que dijera, fue madre, esto es diferente a lo que hemos visto. Como ven, hay acabados que no son como muy marcados, muy detallados, muy delicados, muy industriales, como lo pueden ver, pero que le dan ese toque único que tiene ese espacio. Siempre resulta importante cuando uno está descubriendo un lugar, encontrar esos espacios arquitectónicos que se identifican de alguna manera con lo que venden. Entonces, eso lo hace entrar en un ambiente y este es un lugar que tiene mucho estilo también en su diseño interior. Sergio, hablando de estilo, demasiado estilo. Vemos muchísimo estilo en este lugar y definitivamente si quieren conocer un nuevo lugar, esta es la opción ideal. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!